Hay gente que mientras les están mandando dólares son amigos de usted Mientras les mandan dólares Son amigos suyos Pero despeguenles un poquito el mecate Despeguenles un poquito y a usted de lo peor No, yo no soy así, a mi me gusta ser agradecido con la gente Con todo aquel que a mi me ha ayudado, todo Entonces miren, en el primer viaje que Dios me considera Honduras Claro, yo no voy a negar, yo le regalé un piano a Bacano Un piano de más de dos mil dólares Además no nomás fue el piano más de dos mil Fueron regalos que llevé, fueron provisiones que entregamos En que cuando yo fui pagué todos los gastos del gas Pagando miles de lempiras porque íbamos un grupo grande Pagando todas esas percusiones eléctricas que toca Bacano Esas a mi me salieron arriba de seiscientos dólares Gastando otros diez mil dólares, más o menos Más o menos diez mil o más en el segundo viaje Allí en dos viajes son duras, gastando veinte mil dólares ¿Verdad? Mi amigo Ramón de Michoacán Ramón es hombre de verdad, no se raja No anda con personas por ahí, con puñales no anda Es que a Ramón mi respeto siempre, es un mexicano de verdad No como otros mexicanos que se rajan pues, se rajan en los eco Y de puro gusto, no entiendo yo por qué Porque aquí nunca se ha tratado mal a nadie Los que han venido a mi casa y los he tratado bien Entonces a todos los mexicanos que son de verdad Y no andan un saludo Pero creo que son culeros, no Así de sencillo Te daban mi vida y te han venido a mi casa y los he tratado bien Entonces son culeros, no Así de sencillo Bueno muchachos, acá estamos una vez más en este día domingo Yo espero que usted se la esté pasando bien Ya sea en el trabajo o si está en casita descansando en familia No importa, yo le mando un saludo Y vamos a pasar a exponer a este delincuente Miren señores, resulta que este puerco Este violador de niñas El día de ayer estaba dando unas declaraciones Exactamente hace 19 horas Él se estaba haciendo pasar ante las personas Como alguien de bien Como una persona que ha venido a este planeta Solo para ayudar al más necesitado Cuando todos sabemos que él es un delincuente Él es un violador de niñas Él es un puerco que abusa de mujeres con discapacidad mental Como lo es Noemi Que abusaba sexualmente de ella Y también la maltrataba físicamente También él abusa de ancianos Él los maltrata, los golpea Incluso le da alcohol a sus propios hijos Unas criaturitas chiquitas Y para rematar también agrede a su propia esposa Él es un delincuente Y solo le quiere mentir a las personas que no lo conocen Señores, y aquí lo vamos a evidenciar Porque está diciendo Que él deja entrar a una persona a su casa Y él de buena voluntad le da un plato de comida Les da un vaso de agua Con ninguna otra intención señores Pero todos sabemos que a esos borrachitos A esos payasitos que él agarra Pues les da un plato de comida Porque sabe que les va a grabar un par de videos Y esos videos le van a generar el doble El triple o cuatro veces El precio que vale un plato de comida Y esa es la realidad Además, lo vamos a exponer Porque en el mismo video Está diciendo que él es una persona agradecida Con quien le manda un par de pesos Con esas personas que anteriormente le han regalado dinero Para que este puerco se arte Y esa es mentira Señores, traemos el caso de Ramiro Junior Un caso que pasó hace un par de meses Donde este delincuente Lo trató como perro Como una basura Después que ese hombre Le mató el hambre Y de hecho ese hombre Es el mismo culpable De que ahora en día Este delincuente Se crea un disque cantante Un famoso Porque ese hombre le regaló esos pianos Con los cuales este delincuente Ha estafado a mucha gente Así que lo vamos a evidenciar este día Señores Y aquí no tenemos preferencia para nadie Aquí todos van a ser expuestos Como lo que son Así que escuchemos a el chacal de la línea Primeramente Donde dice que Él le da un plato de comer A cualquier persona que llega Gracias a Dios Tenemos un corazón limpio Que todo el que llega a nuestra casa Se come un bocado Aquí no hay No hay diferencia Porque llegue Caguama Porque llegue Julio Voltio Él le da su bocado Aquí somos así No lo caracterizamos Por ser personas De mal corazón Dice que no es de mal corazón Señores Si usted le cree a este delincuente A este ojos torcidos Que él no es de mal corazón Cuando quiso matar a Noemí Él quiso matar a este viejo puerco de Don Blas Ha amenazado a medio mundo En ese lugar Es mal A Julio Voltio Este delincuente lo golpeó Recordemos eso ¿Ustedes le creen que esta basura Eres de buen corazón? No señores A la gente nueva Que va llegando a este canal Yo le diría Vea el nombre Ahí está Ayudas sexuales Tocó a Colón Honduras Este es un violador de niños Y si usted no me cree Pase a los canales de denuncia Donde hay pruebas suficientes Tomadas de su propio contenido Donde él queda evidenciado Como un ratero Como un ladrón Un maltratador De su propia esposa Como le dije anteriormente También le da alcohol a sus hijos Y de todo tipo de pruebas Acá están los canales de denuncia Nada es adulterado señores Escuchemos Cómo quiere enamorar A los nuevos suscriptores Y mentirles Este puerco no tiene cura A los nuevos suscriptores Que han llegado al canal De ayudas sociales Gracias de verdad amigos Por estar aquí Gracias No sé William Si entregó todas las ayudas hoy Chacal Deberías decirle a la gente Que tú quisiste abusar De Evelyn Una niña de 13 años Y que cuando esa niña No se dejó violar Por ti Un puerco asqueroso Que ya rondas Los 50 años Viniste Y la amenazaste Con una pistola Que le ibas a quitar la vida Bacano Tú eres un delincuente Eso dile a las personas nuevas Sépanlo todos Él es un delincuente Un asqueroso Un viejo puerco Ediondo Que pasa amenazando A todo mundo En Tocóa, Colón, Honduras Conózcalo Es que la cara La tiene de malvado Este puerco La tiene señores Ahora vamos a escuchar Como este mismo delincuente Está diciendo Que no se olvida De la gente Que le ha matado El hambre En su momento Aprendamos esa cosa Pero hay gente que no Hay gente que mientras Les están mandando dólares Son amigos de usted Mientras les mandan dólares Son amigos suyos Pero despeguenles un poquito El mecate Despeguenles un poquito Y a usted de lo peor No Yo no soy así A mí me gusta ser agradecido Con la gente Con todo aquel Que a mí me ha ayudado Todo No es cierto No es cierto Chacal No es cierto Delincuente Tú eres una lacra Un puerco Malagradecido Como lo peor De este planeta Que no tienes Madre Cabrón No tienes Madre Vamos a recordar Señores Todo el dinero Que gastó Ramiro Yo no sé Si lo hizo De buena manera O ya iba Con la intención De ir a cometer Fechorías Y porquerías A ese lugar De Tocoa Pero en su momento Le mató el hambre A este delincuente Y después Este delincuente Salió insultándolo Tratándolo De culero Diciéndole Que es una basura Como ser humano Que como mexicano Deja en vergüenza A toda esa nación Linda de México Todo porque Ese hombre Se ha venido A comentar Al canal De Carla Manzanares Así que vean Como este delincuente Se deja en evidencia Él mismo Por su trompa Por su Chambrosa Lengua Por la maldad Que hay en su corazón Porque no lo olvidemos Él es un Criminal Un asesino Un violador De niñas Eso es lo que es El chacal Es una persona Que no me gusta Sacar lo que doy Pero como me están Chingando Pues hay que sacarlo Hay que sacarlo Y no todo Nomás de pasadita Entonces miren En el primer viaje Que Dios me considera Honduras Claro Yo no voy a negar Yo le regalé Un piano bacano Un piano de más De dos mil dólares Y los críticos Están diciendo Que todavía lo estoy pagando No Lo que se dio Se dio No me arrepiento De lo que se dio Además no nomás Fue el piano Más de dos mil Fueron regalos Que llevé Fueron provisiones Que entregamos En que cuando yo fui Pagué todos los gastos Del gas Pagué las reparaciones Del carro Pagué la comida Pagué la bebida Dando donaciones Cuando fuimos A este ¿Cómo es que se llama? A Trujillo Pagando Miles de lentiras Porque íbamos Un grupo grande Pagando todo Y soy un mal agradecido Esas percusiones eléctricas Que toca bacano Esas a mi me salieron Arriba de 600 dólares Gastando otros 10 mil dólares Más o menos Más o menos 10 mil o más En el segundo viaje Allí en dos viajes Honduras Gastando 20 mil dólares ¿Verdad? Bueno señores Ya escucharon Cuánto fue Más o menos Todo el dinero Que Ramiro Junior Invirtió En este delincuente En esta Lacra Que usted Vía acá Ahora Vamos a Escuchar Cómo lo terminó Tratando Este puerco Cómo le agradece Por haberle regalado Esos pianos Los cuales Ahora en día Utiliza Para hartarse Para robarle A las personas Diciéndole Que él es un artista Y que como es su trabajo Estar tocando Que merece Que le manden Super chat Escuchemos El agradecimiento Que le da Mi amigo Ramón de Michoacán Ramón es hombre De verdad No se raja No anda con Con personas por ahí Con puñales No anda Así que a Ramón Mi respeto siempre Es un mexicano De verdad No como otros mexicanos Que se O sea Se raja Pues se raja En lo seco Y de puro gusto No entiendo yo por qué Porque aquí nunca Se ha tratado mal a nadie Cuando los que han venido A mi casa Los he tratado bien Entonces A todos los mexicanos Que son de verdad Les mando un saludo Pero creo que son culeros No Así de sencillo Te daban mi vida Y te han venido a mi casa Y los he tratado bien Pero son culeros No Así de sencillo Ahora tendremos una actividad Con William Bates Esa es la cruda realidad De Milton Antonio Martínez Vázquez Alias El Chacal O El Bacano Un delincuente Malagradecido Una rata Que no merece Que usted le mande Un peso Yo ya se lo he dicho Este delincuente No le agradece Ni a la madre Que lo parió Ya lo sabemos Todos señores Es una basura De lo peor Que puede existir De lo peor Así le agradeció A este hombre Quien en su momento Yo no sé realmente Si lo hizo De buena manera O ya llevaba Las intenciones Con ir a ser Maldado Picardía Porque al final Al final del día Quedó evidenciado Que si Este puerco Lo tiene De los huevos A Ramiro Junior Lo tiene Agarradito Y si Ramiro Junior Nunca abrió la boca Es porque sabe Que este puerco Le tiene secretos Horribles Asquerosos O cosas Perversas Eso es lo que Le tiene guardado Y como aquí No hay ninguna Preferencia Ni contrato Con nadie Nosotros hablamos Las cosas Como las pensamos Y como las vemos Así que para mí Hay cosas Espantosas Que hay entre Ramiro Junior Y el chacal Este puerco Que usted ve acá El bacano Porque Ramiro Nunca salió A defenderse A limpiar su imagen De como lo había tratado Este puerco Este delincuente Yo le digo a usted Que es nuevo Incluso para los que Están ahí todavía Jessica Y a los demás Tontos Que le mandan Plata a esta lacra Pónganse a pensar Escuchen estos videos Y analicen Como este delincuente No le agradece A nadie Así les paga A toda la gente Que le ha matado El hambre Hay unos audios Donde también Menciona A una tal Juana Faraldo La trata De lo peor Horrible Horrible No sé el por qué Pero en otros videos Antes A esos audios La trataba Como una gran señora La tenía en un pedestal Para que ustedes vean Al rato Les traigo esos audios Señores Acá no inventamos Acá no le ponemos Ni le quitamos Exponemos Como es La realidad De las cosas Él es un mal agradecido Él no merece Que usted le regale Un peso Pero al final del día Es su dinero Usted hace lo que quiera Nada más Déjeme decirle Que el día de mañana Se le va a regresar A usted El pago De las maldades Que este puerco Anda haciendo Con el dinero Que usted le manda Porque si Él lo ocupa Para ir A violar Niñas Para acercarse A los hogares humildes Donde ve que hay Niñas de 12 O 13 años Y gente que tiene necesidad Que están viviendo Pobremente Él llega Les ofrece una provisión Libra de arroz Azúcar y arroz Y ahí se va Y se va metiendo Hasta que Abusa de las niñas Esta lacra Que usted ve en pantalla Ahí Esa lacra Conózcalo Y aquí vamos a seguir Siempre Exponiendo Y denunciando A todos estos Malacates Estas Estas lacras Que andan en las redes sociales Así que cuídese Un saludo Nuevamente Y será Hasta la próxima